Música Bueno presidente, usted es un hombre bastante serio Un hombre que toma las cosas como son Agarró el todo por los cuernos y yo creo que está montado en la mula ya Eso es la mera riata, yo quiero Es la mera riata usted Y yo no le voy a entregar el poder a nadie No, es que los italianos no son cagados, los italianos son mafiosos Ahí se quedan en el poder hasta siempre En el 2010 me ponen la banda presidencial en el estadio ¿Cómo? Te vas a quedar, vea Picarol, ya sabía Te vas a joder a Pepe Lobo En el 2010 vamos a tomar posesión Pero ya con mi banda en el pecho ¿Te parece? ¿Y cómo va a tomar la posesión si usted no va a ser candidato? Me olvide Porfirio y Elvin Le vas a decir a Porfirio Dame a papá Porfirio Yo soy el presidente ¡Gracias! ¡Gracias!